bienvenidos a la neta madre por Graciela Pérez 2023 quién se iba a imaginar que iba a estar yo sentada platicando con gente tan hermosa como ustedes de España Nueva York Colombia Chile Ciudad de México hay tanta gente linda que nos está viendo hoy que les quiero primero que nada mandar millones de besos después quería preguntarles ustedes se han preocupado por su peso si verdad yo 100% desde chiquita segunda pregunta sabían que el peso y la grasa que acumulas tiene que ver con un tema emocional más allá de quiero bajar de peso para verme muy acá o sea o de hacer demasiado ejercicio viene por algo emocional el día de hoy me acompaña un gran amigo que se llama Alfonso Gutiérrez que ya lo conocen porque ha hablado sobre el amor propio ha hablado también de los ángeles en diciembre que fue una época maravillosa y que tienen que ver esa entrevista si no la han visto esa plática por favor no me gusta decir entrevista si siempre lo digo y vuelvo a caer en lo mismo pero tienen que verla aquí nos acompaña Alfonso que es un gran conferencista un gran terapeuta y hoy nos viene a decir por qué acumulamos grasa en nuestros cuerpos para que no se vayan con él nada más quiero hacer ejercicio ya empieza el año y se alebresten con que quieren bajar de peso nada más por bajar tienen que entender qué hay en el trasfondo de la bajada del peso que hay en esa acumulación de grasa en tu abdomen o en algunas partes de tu cuerpo aquí está Alfonso Alfonso hermoso amiga muchas gracias de nuevo muchas gracias por esta invitación muy feliz de estar aquí en tu canal muy feliz de ver a todas las personas de la neta madre y pues a lo que venimos a lo que venimos a lo que le truje chencha pero antes tengo que hacer un brindes contigo porque estamos empezando el año feliz 2023 para ti y para todas las personas que nos están viendo que todos sus deseos se les cumplan éxito salud y todo lo que tu mente está jalando ahí va a estar y lo vas a traer todo lo que quieras verdad así es donde pones atención ahí está tu realidad así que checa tus pensamientos y al día de hoy estoy aquí para platicarles de que la grasa es tu amiga así pero como la grasa es mi amiga la grasa pero esos 5 kilos 20 kilos 50 kilos de más que tengo es mi amigo o sea sí 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 estás loco Alfonso qué te pasa claro que sí es tu amiga y te voy a decir por qué porque la grasa que tienes te está salvando de algo que tú tienes en la mente inconsciente y como tú no has tenido la capacidad de tomar conciencia con tomar control para que no te mate desde la mente inconsciente tu realidad la grasa dice si tú no tomas conciencia la tomo yo y cuando tú tomas la conciencia la grasa dice bingo ya le entendiste ya no necesitamos la grasa entonces la grasa se empieza a desaparecer del cuerpo pero así es de fácil amiga no es más fácil de lo que te estoy diciendo cuando le entiendes porque está la grasa en el cuerpo y ahorita esta plática que sigue todos estos minutos que vamos a tener te voy a decir qué significan ciertos alimentos qué significa tener la grasa en qué parte del cuerpo te voy a decir dónde están lo que significa la grasa o es retención de líquidos me urge que me digas y aparte todo esto se llama biodescodificación de peso exacto ahorita Alfonso nos va a contar qué es la biodescodificación y después específicamente cómo le podemos hacer con el tema del peso que no nada más es como bien comentas y como lo comenté al principio un tema de ay tengo grasa aquí y allá no es una parte es un tema emocional totalmente entonces ahora sí mi Alfonso arráncate porque yo quiero saber cómo perder la grasa de la espalda a primer ti perder lo van tu mente inconsciente cuando dices perdí tu mente inconsciente hace todo lo que necesitas para volver a recuperar lo perdido entonces a partir de hoy el tip número uno no vuelvas a decir perdí tres kilos perdí cinco kilos pero me liberé de tres kilos me liberé de y empezamos a hablar en el idioma de la mente de la mente inconsciente entonces cómo liberar cómo liberar kilos liberé cinco kilos me liberé del ex marido me liberé me liberé entonces quiero liberarme se dice quiero liberarme de mis kilos en la espalda o en mis piernas exactamente y la espalda y las piernas significa el kilo y cuál es la diferencia de liberar y perder porque cuando pierdes tu mente inconsciente si pierdes lo tiene que recuperar inconscientemente lo que pierdes recuperas y cuando tú le dices a tu mente no lo perdimos nos liberamos nunca lo vuelves a ver nunca lo vuelves a ver porque perfecto nos liberamos entonces ya no pasa nada el primer tip y empieza a hablar como habla la mente como entiende la mente pero que es vía descodificación vía descodificación es entrar a tu mente inconsciente y checar qué programas hay en tu mente y los programas son hay mil programas pero te voy a dar un tip lo que se repite en tu vida es un programa vas trabajo tras trabajo tras trabajo y todo el tiempo tienes problemas con tu jefe con tu jefe con tu jefe hay un conflicto y es un programa vas de un borracho a otro borracho una relación a otra relación con uno que te golpea el otro que te tienes un programa este vas toda la vida haciendo 25 mil dietas y lo único que haces es frustrarte porque sigues exactamente igual o peor ahí hay un programa todo lo que vamos repitiendo en la vida pobreza carencias relaciones este parejas en relaciones con papá con mamá todo lo que vamos viviendo en la vida nos deja en la mente y esa mente si es bueno wow y automático va fluyendo pero si es malo ahí es a donde tenemos que hacer el cambio hasta que te liberas no pero por ejemplo le entiendes si claro y le entiendes y entonces te liberas no y en automático y en automático te liberas y es que por ejemplo yo con el tema del peso sufrí años pero años de verdad que todo lo que me dices me cuadra porque fue una tortura o sea yo tengo recuerdos de que desde chiquita yo tengo cuatro hermanos soy la única mujer y mis hermanos son así nacieron con con complexión muy delgada yo nací tipo más cardanesca ya sabes entonces piernona y caderona y entonces en la mesa siempre era de que graciela mis papás tú no agarres el pan entonces yo iba así de que agarrando pan como mis hermanos y no suéltalo enfrente todos primero que nada me daba pena que me pusieran así en jaque mate enfrente todos claro y segundo que nada era como puta o sea porque yo no puedo comer pan o sea que estoy gorda o qué onda si no y entonces era de que no tú te tienes que cuidar tu hermano roberto que era más chico que yo también puede comer chocolates pero tú no y yo crecí de verdad con un tema tan fuerte en cuanto al tema del peso si lo sufrí mucho 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 porque no me funcionaba ninguna dieta fui con el nutriólogo pero más bueno pero él es más burro pero él me los conozco todos todas las dietas hasta que un día solté y hoy ya me siento mucho más tranquila porque liberé el peso yo creo claro o sea le entendiste donde pusiste tu atención ahí está tu intención y tu atención ya no estaba en el sufrir ni en el sobrepeso si ya estaba en la alimentación sana y consciente con un cuerpo sin sobrepeso sin sobrepeso ya sin miedo ya sin miedo pero el punto es que mi mamá es una mujer que siempre se ha cuidado pero nunca ha tenido sobrepeso pero yo no sé qué traía ella en su subconsciente o que que me transmitió eso mismo un poco mi papá también pero sobre todo mi mamá o sea mi mamá era súper dura con el peso de el ejercicio y todo o sea no sé de dónde vino eso o sea quizás sus antepasados o algo pero ella no no era no no era una mujer este en sobrepeso entonces cómo te puedes explicar eso porque ella desde su ignorancia y desde su infinito amor quería que no sufrieras quería que fueras delgada para que pudieras conseguir un novio marido quería que fueras delgada para que no te hicieran bullying quería pero desde su inconsciencia te obligó a hacer algo y eso ahí empieza con los los primeros conflictos del sobrepeso abuso abandono o rechazo son los tres conflictos principales del sobrepeso no es el 100% pero es casi el 99.9% de lo que te pasó si tienes sobrepeso un abuso un rechazo o un abandono entonces tal vez la rechazaron a ella o sea ella tenía una familia era de una familia muy grande ella tenía sobrepeso no entonces ahí a lo mejor estaba repitiendo un patrón del abuelo de la bisabuela entonces ahí vamos y como decimos acá en méxico amiga cada quien sus cubas y cada quien sus canicas vamos a empezar a liberar nosotros nuestros propios traumas tu mamá mi mamá el vecino todo mundo tendrá que liberar sus traumas pero si tú tienes un sobrepeso tú que nos estás viendo si tienes un sobrepeso o conoces a alguien que tiene un sobrepeso chécale porque en su vida hay abuso hay este abandono o hay rechazo entonces cuando tú entiendes todo eso ya vas a empezar a ver a estas personas ya no con el ojo crítico de hay que gorda hay que gordo mira que feo que todo lo que las palabras que conocemos ya lo vas a empezar a ver con un poquito de empatía pero ya sabes que atrás de ese sobrepeso hay mucho dolor pero en qué puntos ya hay un sobrepeso o sea en qué punto tú sabes que tienes sobrepeso cuando ya empiezas bueno el sobrepeso ya tendríamos que ser un como muy muy claros desde el punto de vista médico a partir de cuántos son de este kilos extras y aparte cuánto ya es kilos sobrepeso pero este programa es para liberar de la parte de la parte emocional de los kilos para que tú te puedas sentir libre que tú te puedas sentir sano que tú te puedes sentir guapa y que te puedas sentir todo el índice de masa corporal es otra cosa y lo tendrías que ver con un con un nutriólogo que chicos los nutriólogos los respeto muchísimo pero ahí nada más están llevando una dieta y te comento si pones la dieta pero desde la emociones cuando funciona tú acabas de decir hice todas las dietas las de la luna las del sol las de las estrellas y la de la vecina y ninguna te funcionó ninguna sabes por qué no te funcionó porque la mente inconsciente aquí hay una palabra que me gusta mucho en biodescodificación y más por el tema del sobrepeso la loca de la casa la loca de la casa empieza a dieta te hace sentido ya estás a dieta o has estado mucho a dieta perfecto la loca de la casa empieza a dieta y que dice el cuerpo la loca esta loca me está matando de hambre porque ya no estoy comiendo ya no estoy comiendo ya no estoy porque no estás pero la segunda semana ya no son los cinco kilos a lo mejor son dos o tres y a la tercera nada y a la tercera es cuando te frustras y dices me estoy matando de hambre estoy haciendo la dieta correctamente estoy haciendo todo y ya no estoy liberando peso claro entonces eso es desesperante en tu mente en tu vida en el 3d en el aquí y en el ahora es la frustración pero en la mente inconsciente el cuerpo la mente te dice me estás matando de hambre entonces estamos en casi me estás matando entonces tengo que juntar todo y tengo que cerrar todos los controles para no quemar tanta grasa no quemar tanta energía y con entonces ahí es cuando la mente empieza a jugar y te das cuenta la grasa la está almacenando para que no me muera porque la loca de la casa me está matando de hambre pero resulta que la loca de la casa se puso a dieta porque va a ir a una boda y necesitaba caber en el vestido claro pero para la mente inconsciente no es la boda no es el vestido espectacular es me estás matando de hambre a ti te ha pasado has estado en sobrepeso claro hace años estaba bueno de niño de niña gracias por la pregunta de niño yo era un niño con sobrepeso y la razón que mi mamá y mi papá decían es de que se equivocaron y que me dieron gerber de uno y era gerber del otro ok esa era la razón consciente pero la inconsciente era todos los problemas de carencias que había en mi familia transgeneracionales entonces vamos a borrarle al niño de comida por si ya no hay mañana que darle de comer entonces los problemas cuáles eran que económicos la la falta de la falta de economía de mi mamá lo que vivió cuando era niña de mi papá lo que vivió cuando era niño entonces te quieren cubrir se quieren esa carencia dándome a mí lo que hoy si tenían wow eso y así nos vamos y para mí yo era un niño yo no tenía decisión yo era un bebé pero me dan todo eso y el sobrepeso mío no era mío era sobrepeso de mis papás por las emociones que ellos llevaban en su mente en su corazón en sus recuerdos y en su vida como ellos entendían la vida cuando ya pasamos a un estado de adultos energéticamente y de adultos por ahí de los 13 14 15 años ya eres un energéticamente responsable de ti claro y a partir de ahí ya sabes qué significa miedo ya sabes qué significa abandono ya sabes qué significa felicidad ya sabes qué significa odio ya sabes entonces ahí es cuando tú eres consciente de tus emociones y cuando eres consciente de tus emociones dices gracias grasa ya no me sirves ya no te necesito ya entendí la lección y ahora yo me vuelvo la mujer consciente de mis emociones a partir de ahora yo me vuelvo el hombre consciente de mis emociones y ya la grasa ya no la necesito y es impresionante como con un clic dices me liberé del sobrepeso claro y puedes liberar también a tus siguientes generaciones o sea si tu madre tuviste ese problema o sea de del peso y todo trata de sanar para que a tus hijos no les contagies eso mismo no que luego mi esposo me cacha un poco porque mi mamá era mucho conmigo yo aprendí eso ya mayor de edad y todo pero hijo o sea romper con 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 lo que te enseñaron desde chica constante y todo o sea si eres como no el panecito y tal y de pronto me cacho beto mi esposo me dice graciela estás empezando ya a hacerle como tu mamá desde los niños están bien de peso y entonces ya es como si a ver graciela tranquila no pero es romper como cuesta trabajo suena muy fácil pero repetimos situaciones y repetimos patrones y aquí está bien fácil y esto es biodiscodificación y chequen los chicos de todos los que nos están viendo cuando tú repites un programa cuando tú repites una situación ahí hay un programa y lo que repites no lo reparaste y lo que reparas ya no lo repites y cuando lo reparas en automático lo sanaste tú y todos tus hijos tus nietos tus nietos todo tu linaje lo liberaste de todo eso por eso la biodiscodificación es maravillosa ya saben a quién hablarle y cuando te das cuenta de que la vida no es tan complicada o la vida no es como te la hicieron ver sino como tú la entendiste claro porque a lo mejor te lo dieron por ejemplo a mí me dieron gerber como loco pero pero por amor amor te lo juro ver como loco ya me imagino alfonso de bebé más gerber mañana caja de gerber y alfonso sí y ahí estaba el niño cada vez más gordo cada vez más gordo pero y luego llega a la escuela y entras gordo a la escuela y hay un conflicto de rechazo te acuerdas abandono rechazo o abuso y viene un conflicto del rechazo y el bullying y esto y esto y esto entonces cuando tú empiezas a ver que empiezas a crecer y empiezas a vivir con todas estas disfunciones sociales es cuando empiezas a tener traumas shocks conflictos y mil cosas que te duelen y si te duelen hay de dos o lo trabajas fríamente y te vale pero eso es mucha autoestima y eso es mucho amor propio o te hundes más y comes más y te encierras en tu propio mundo y vuelve y más gordo y los excesos no son buenos al final del día o sea entiendo que hay estructuras que podemos ser grandes chicas da igual pero el punto es que si te llevas al límite en cualquier lado pues creo que al final del día no te vas a sentir cómodo o sea ya también si te dejas ir comiendo y comiendo y comiendo o dejando de comer cualquier extremo yo creo que no te lleva a nada bueno no quiero que es quiero seguir con esta plática con unos conflictos del sobrepeso para que te identifiques y veas si te hace sentido y si te hace sentido quieres decir que tus kilos no son emoción que no son de porque comes mucho si no es por lo que sientes comes mucho ok exacto sí que te parece tuviste muchos hermanos cuando eras chico cuando eras chica tuviste muchos hermanos y tu mamá toda la vida lavando planchando haciendo de comer yendo al mercado todo lo que estuvo haciendo y tu mamá nunca estuvo contigo y para el único momento en el que había mamá contigo era cuando te daba un plato de comida para la comida entonces hoy como adulto les el esa comida como y como mucho porque es el tiempo que yo tengo con mi mamá el amor de mamá es la comida y quien que estoy comiendo ese plato o me estoy comiendo a mamá claro entonces fue la comida la que te engordó o fue lo que sentiste al comer esa comida que te engordó y ahí es en donde tú empiezas a entenderle cómo es la biodesqualificación del sobrepeso o vamos a ver otro conflicto no es COVID tengo que poner comercial hermanos no es COVID son los pequeños tosidos de los gérmenes de mi hijo pero no es COVID no perfecto gracias cuando tú empiezas a ver el conflicto de ya soy mamá ya no puedo estar delgada porque el hombre este quien sabe que quiere y yo tengo que enfocar todo mi mundo porque ya soy mamá entonces ensancho caderas ensancho panza ensancho busto ensancho todo para que este no me esté tocando para que este ya no esté arriba de mí para qué porque ahora mi objetivo ya no es ser mujer ahora mi objetivo es ser mamá y por eso normalmente las mamás se quedan con dos que tres que cinco que veinte kilos arriba salió claro porque el objetivo y la visión de este momento de su vida no es ser mujer claro es convertirse en mamá y como mi mamá es tiene sobrepeso mi mamá tiene las lonjas mi mamá tiene esos michelines eso es ser mamá entonces yo ya soy mamá y tengo que repetir el patrón te fijas todos los todas esas creencias son lo que nos lleva a estar como estamos y entonces la grasa es tu amiga o la gracia es tu enemiga no es tu amiga la grasa fue tu amiga hasta que tomas el control y dices gracias ya no te necesito y qué pasa hoy por hoy mi alfonso con toda esta información maravillosa que nos estás dando cuando la sociedad la mujer si puede estar gorda no no perdón la mujer no puede estar gorda o sea recién tienen los hijos y si su mamá michelin y la mujer pues michelin pero socialmente no es aceptada porque está gorda no hasta dicen que para conseguir trabajo cuando tienes muchísimo sobrepeso es como no le echa ganas a la vida no y el hombre si se puede permitir ser un una persona gordita y feliz o sea porque tanto a las mujeres nos juzgan en la sociedad de tener unos kilos de más o sea porque crees que pasa el machismo y el machismo empieza en la casa y el machismo empieza por las mismas mujeres entonces al final de cuentas es el machismo pero si quieres otra plática hablamos claro 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 al final de cuentas las mujeres son las que más critican a las mujeres entonces cuando tú te arreglas para ir con tus amigas te arreglas súper bien porque vas a estar juzgada cuando te arreglas para ir con tus amigos te relajas un poquito más sale entonces ese es el problema del conflicto pero eso es un conflicto y ese es un problema realmente que nos está afectando pero el sobrepeso donde donde parte el sobrepeso de la grasa o de retención de líquidos te fijas tú puedes estar teniendo un conflicto de grasa pero no es grasa retención de líquidos y te voy a explicar rápidamente retención de líquidos es hoy en tres semanas en dos semanas subí cinco kilos en dos semanas en tres semanas en cuatro semanas subí cinco kilos rapidísimo subí de kilos pero también rapidísimo puedo bajar esos kilos y estoy así 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 estoy retención de líquidos y la otra la grasa es poco a poco con los años llegué a acumular 20 kilos claro cuando te das cuenta entonces hay que identificar ahora desde biodescodificación tú tienes retención de líquidos vienes conmigo a una consulta y me hice te hago dos que tres preguntas y yo digo no gracia la retención de líquidos y ahí empiezo gracia la cómo te llevas con tu mamá cómo te llevas con tu papá cómo están las relaciones en tu familia con tus abuelos con tu todo porque retención de líquidos el sobrepeso por líquidos es transgeneracional chicos ojo con eso porque ese es líquido esa sobre volumen es tuyo o de quiénes y cuando te das cuenta de que no es tuyo dices sí claro que tonto claro porque estoy cargando con conflictos con traumas con abusos con rechazos de otros totalmente no son míos ahora si tu conflicto son las grasas realmente de grasa entonces si es tu conflicto y si es y ese conflicto es adquirido por abusos por rechazos por abandono y te puedo decir que 80 o 90 por ciento de las personas que atiendo en mis consultas con sobrepeso tuvieron bullying de niños o abortos o abusos sexuales entonces te das cuenta de que la grasa lo que está haciendo es ayudarte a que no vuelva a haber un abuso porque donde tienes el miedo tienes la grasa claro donde a ver chécate en tu cuerpo en qué parte de tu cuerpo está abultado en qué parte de tu cuerpo tienes grasa o sobrepeso si tengo en la espalda que significa que tienes demasiadas cargas y que tú llevas la carga emocional y física y a lo mejor económica de tu casa de tu familia de todo y por eso necesito mucha fuerza y como no estoy haciendo fuerza porque no voy al gimnasio no tengo músculos y me tengo que ver grande y lo me tengo que ver fuerte hecho grasa hecho volumen pero entonces es cuando tú empiezas a leer el cuerpo la anatomía de las personas es cuando empiezas a entender dónde está el conflicto entonces llegan conmigo a consulta y empiezo digo un rápido te escaneo y digo aquí 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 ya sé qué significan las piernas ya sé qué significan los brazos ya sé qué significan las pompas ya significan el busto ya sé qué significan en la cara y ahí es cuando ya te empiezo a preguntar y voy directo y tú dices cómo sabes tu cuerpo habla lo que tu boca no dice eso y cuando te das cuenta de todo eso yo te hago preguntas te hago ser consciente de tu pasado es cuando tú dices en verdad ese golpe de mi papá a los tres años me causó este sobrepeso sí y qué pasa cuando tienes un cuerpo muy grandote que es tu complexión como tú dices tu cuerpo habla sin que no es tu complexión tu cuerpo habla no lo que dices no entonces cuando va esta persona a pedir trabajo el mismo caso que te digo y está en en complejo hueso ancho tú crees que no es complexión o sea que no hay gente que no es complexión ningún checa la naturaleza amiga ningún animal es gordo tienen la complexión que tienen de acuerdo al al animal que es pero ninguno es gordo y cuando nosotros estamos rompiendo reglas por ejemplo pero así es así es así es entonces hay un ser humano que igual y puede ser de complexión grande todos los niños nacieron gordos pues hay niños que si nacen gordos vamos a ver si es gordo por él o por transgeneracional y si es gordo de niño quiere decir que le dieron mucho gerber te fijas claro fue mío puede mis papás claro entonces ahí nos vamos con todo esto no importa si fue por papá por mamá por mí por mis abuelos por mis bisabuelos el chiste es de que hoy mereces ser delgado hoy mereces ser sano hoy mereces ser feliz entonces haz lo que tengas que hacer para todo eso claro delgado o no 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 sé qué opinas tú me alfonso pero que estés contento contigo mismo que te aceptes como eres yo creo que cuando si ya llegas en un punto en el que juegas con tu salud oye si tienes que hacer cosas para para bajar tus índices de grasa y estar sano pero si pero también si tú decides hoy a mí me gusta y me siento bien así como estoy sin igual y no estoy en mi peso absoluto pero tengo cinco o seis kilos de más también se vale no te hace feliz así te hace ser feliz así está perfecto si ya tienes un conflicto exacto y si tienes un problema pero si me das chance me gustaría hacer un protocolo una dinámica rapidísimo para empezar para que la gente vea cómo es la mente y cómo cómo puedes liberarte grace que dime por cierra tus ojos lo que te voy a preguntar a lo mejor no te hace sentido pero me vas a decir lo primero que te llega a la mente claro la neta madre lo primero que te llega a la mente la neta madre grace lo que me vas a decir es cuántos kilos quieres bajar cinco perfecto abre tus ojos gracias necesitas realmente bajar cinco kilos no no pero fue lo primero que tu mente nos dijo tu mente inconsciente ahora te voy a preguntar grace qué pasó a tus cinco años ahí hay mucha información de tu mente inconsciente que nos está diciendo ya sé que ya está interesante justo mi mamá yo tengo un hermano menor entonces mi mamá me decía oye mi hijita ya no te puedo cargar porque tú pesas mucho hasta ahí chicos se fijan la calle y la pared en seco lo que sigue a partir de este momento es paja y es justificar lo que pasó y lo que vivió en este momento cuando ya no me pudo cargar mi mamá me sentí rechazada no amada me abandonó me cambió mi hermano me vino a quitar a mamá lo que sea ok entonces ahí hay un conflicto que tenemos que sanar del sobrepeso si está fuera mi paciente o la persona con la que yo estoy tratando ok ya entendimos esto ahora grace que te pasó a los 10 a los 10 pues igual y el tema del ejercicio órale eso fue un fue un trauma en tu vida un dolor en tu vida un shock en tu vida hoy por hoy es lo máximo en mi vida en ese momento en ese momento no más bien lo que fue un shock en mi vida es no poder comer lo que yo quería a los 10 años a los 10 años entonces ahí tienes otro dolor ya identificamos un segundo dolor ahora grace una más que pasó a tus 15 años a mis 15 años sí pues yo quería bajar de peso y seguías con el conflicto del peso pero por qué porque ya había probado todas las dietas habidas y por haber y nada más no me funcionaban y por qué aquí que para qué querías que funcionaran para bajar de peso o para complacer a mamá y a papá te fijas no era por bajar de peso era porque me estaban fregui 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 los quería callar ya déjenme agárrense a otro y a mí déjenme estar en déjenme en paz te fijas y así vamos te fijaste cuántos kilos quieres bajar 5 y entonces la mente inconsciente si empezamos a analizar ese número es que pasó a los 5 que pasó a los 10 a los 15 a los 20 así entonces es cuando ahí es el proceso de indagación y es cuando descubres cantidad de cosas que tú ni siquiera estabas consciente de que eso era un conflicto sin que era el conflicto del sobrepeso y que era lo que hoy por hoy te tiene con el cuerpo que te tiene te fijas sí 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 y adón ya tienes el cuerpo así ahora dónde está la grasa que te acuerdas que te dije en el lugar que tienes y hoy por hoy chicas acuérdense que nos están le tienen la grasa en el lugar que tienes miedo cuántas personas no han sido abusadas sexualmente ok entonces a dónde sentiste miedo en tus órganos sexuales y dónde echas grasa en tus órganos sexuales para que para que no vuelva a haber otro abuso en tus órganos sexuales claro se te empieza a inflamar el vientre se te empieza a inflamar las caderas se te empieza todo para ya no ser atractiva y no ser presa de una nueva situación de abuso entonces o aprendes a cuidarte a decir no o yo mente inconsciente muevo y me muevo todo para que tengas grasa y salvarte la vida porque tú no estás siendo consciente y no sabes decir no y no por las circunstancias que hayan sido ok pero tú ahí tienes la grasa porque ahí tienes miedo ahora quién tiene ustedes chicos chicas que nos están viendo brazos muy grandes brazos muy gordos yo no pero tú tienes ya vi tú que señalaste y dijiste que tú ok ahí ponle un like o ponle eso ponle un yo entre paréntesis para que no te vea cuando tú estás con los brazos muy grandes o es músculo o es grasa no hay otra y si es músculo felicidades si no hay que ver esa es porque estás cargando a quien estás empujando o a quien estás sosteniendo en tu vida que necesitas demasiada fuerza para llevar tu vida como la estás llevando es que la fórmula es muy fácil es donde tienes grasa acumulada y basarte en la información que te está dando Alfonso y es muy fácil o sea brazos abdomen piernas simplemente escucha escucha pompas tobillos escucha esta información para que digas tengo acumulado aquí y trabajes en esto específicamente que te está diciendo Alfonso y entonces seguimos entonces brazos y luego el abdomen cuando te das cuenta de que entonces la grasa te está salvando la grasa no es tu enemiga es tu amiga hasta que no tomas conciencia regreso a un poquito las dietas ok las dietas si le cambias el concepto de dieta porque qué significa la dieta dolor sacrificio trauma ira este todo lo que sabemos que que se sintimos de la tensión todo lo todo eso y si cambias el concepto no cambias la comida cambias el concepto a alimentación consciente le quitas la palabra dieta y le pones la palabra alimentación consciente y sigues tu santa vida como tú quieras inconscientemente empieza un cambio en tu vida y dejas ciertas cosas sumas ciertas cosas que nunca te limitaste solamente fuiste consciente de tu vida y de tus emociones no es porque dejas de tener miedo no es que sueltas porque dices ya a ver estoy comiendo pero te liberas y no estás sintiendo culpabilidad y es que voy a engordar y simplemente comes oye porque necesito comer de esto yo siento hoy que quiero pasta mañana que quiero lechuga mañana que quiero yogurt yogurt mañana que quiero cereal y entonces vas balanceando de acuerdo a lo que tu cuerpo te va pidiendo sin sentir culpabilidad a mí me pasó que yo antes del embarazo seguía trastornada con el tema de las dietas tres horas de ejercicio bueno o sea una cosa loca pero después de o sea durante el embarazo no me puse a dieta en lo absoluto dije voy a escuchar a mi cuerpo después del embarazo con la lactancia y todo seguí escuchando a mi cuerpo y hoy como que me liberé más del tema del tema de la dieta y de y como la satanización de ciertos alimentos que era no eso no lo puedo comer ni de broma y siento que me he mantenido perfectamente bien en pie en peso cosa que sin miedo cosa que eso nunca me ha pasado en mi vida ni jovencita con el metabolismo más acá ni nunca en la vida yo había tenido mejor metabolismo que hoy que como sin miedo entonces me das toda la razón no es magia chicos esto es biodescodificación checar las emociones los traumas los conflictos las lealtades los pactos las promesas todo lo que te está causando un conflicto en tu vida hoy eso es biodescodificación y si lo estás viendo es porque ahí está pero también si lo estás viendo también se puede cambiar entonces biodescodificación del sobrepeso biodescodificación del dinero biodescodificación del amor biodescodificación de la uña enterrada en el dedo gordo chiquito del pie todo si estás vivo eres un ser biodescodificable entonces no te quedes como estás todo tiene una parte de una emoción y esa emoción está en tu mente sana y ahorita acabas de decir una cosa amiga si como mucha pasta si como mucha mucha azúcar si como mucha leche o lácteos que está pasando ahora yo te voy a decir te voy a dar unos tips por ahí quien come por ejemplo mucha azúcar pastelitos este todo lo que tiene que ver con azúcar todo lo que me encantaba a mí eso pero me me hice de la dieta esta adkins me encantó la dieta adkins y empecé a dejar de comer azúcar ok y me funcionó maravillosamente bien porque al principio si como que tu cuerpo lo pide pero después te acostumbras y te das cuenta que puedes vivir sin azúcar y a partir de ahí la verdad como que me funciona ok pero si tú tienes una adicción al azúcar y todo tiene que ser azúcar y no puede pasar el día sin que comas un dulce un chocolate un algo un azúcar un pastel un algo azúcar 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 en tu vida ahí tienes un conflicto de apapachos con mamá vamos a empezar a ver a dónde es ese conflicto con mamá y vamos a ver por qué te hace falta cariño y por qué te hace falta dulzura y por qué necesitas que esa sensación de que me comí un chocolate o me comí un algo dulce ese calorcito en esos dos tres minutos después de que me acabo de comer este chocolate ese calorcito lo estoy sustituyendo de lo que no tuve con este calorcito entonces pues estuvo rico el el abracito del chocolate no pero a los cinco días veinte minutos una hora tres días necesito otro y otro y otro entonces te engordó el azúcar o te engordó el chocolate o te engordó por lo que comes el azúcar y por lo que comes el chocolate y así como el chocolate por ejemplo puede estar este la sal que es papá así puede estar los lácteos que es mamá así puede estar este las frutas que es la familia así pues entonces cuando llegas a una consulta conmigo te digo crees que es lo que normalmente comes comes mucho y que nunca puede faltar en tu casa y tú me dices pues quesos o yo sabes quién que es que figura entonces ya sé por dónde traes el conflicto y ahí me voy directamente a rascarle indagarle y tú dices cómo le hiciste pues tú me lo estás diciendo no les digo que es el mejor terapeuta no gracias a ver gracias a ver pues así es esto chico no es magia solamente es empieza a conocer empieza a agradecer gracias gracias grasa que me ayudaste a sobrevivir mientras yo no pude decir no y esto es sólo una probadita de lo que de la información que trae la neta madre y aquí el señor Alfonso así que si quieren saber más más a fondo no sé si Alfonso traes ganas todavía de comentarnos algo algo aquí a ver qué quiero que nos digas o me dejas hacer otro protocolo rápido claro pero bueno a ver a ver pongan atención y te voy a explicar vas a ser conejillo de indios a ver de la neta madre de la neta ya a ver aquí pura neta madre te voy a pedir por favor que pongas esta mano como si fuera un plato a ver pero a ver antes de que me digas eso crees que es lo que más lo que no puedes comer en tu vida lo que más asco este guácala te puedes decir yo como ojo chicos esta pregunta es para ustedes también que es lo que no puedes comer lo que te da más asco y lo que no por dios por favor yo como todo 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 hasta estoy pensando que me de que menos que es lo que no me da asco ay a ver que diga que me de asco a ver que o que no me guste identificaste tú por allá ojo porque ahorita ya están más rápidos que yo porque de verdad yo como todo 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 tengo que pensarle bien a ver que no me gusta de verdad que no me gusta que no me gusta ah ya sé las acelgas cocidas las acelgas ya hasta ahí acelgas ok vas a poner tu mano como si fuera un plato vas a tocar con tu otra mano es como si tuvieras tu cubierto vas a tocar tu mano y vas a tocar tu boca ok pero ahora con los ojos cerrados que cierra tus ojos graciela come acelgas métela tu boca abre tu boca mastícala mete la acelga mastica empieza a saborear más acelgas come más acelgas más toca tu plato saca la comida de tu plato toca mételo eso más acelgas más acelgas mastica mastica pásalo pásalo come más acelgas come más acelgas más acelgas y empiezas a sentir horrible empieza el sabor ya es agradable ya es horrible el sabor ya empezaste a salivar horrible tu mente ya te dice ya no puedes comer más acelgas no nos gustan las acelgas ya te está causando asco ya estás muy mal ya estás a punto de vomitar ya estás a punto de vomitar y quieres vomitar esas acelgas esas acelgas te están causando un conflicto ahora grace come esas acelgas mastícalas saborealas y ya quieres vomitar vas a vomitar a punto de vomitar y ahora te voy a preguntar a quién quieres vomitar junto con esas acelgas a mis papás ahí está abre tus ojos el conflicto grande con grace y por donde tenemos que empezar a identificar no se enojen conmigo patrones de conducta situaciones de rechazo dolor lo que hoy por hoy está cargando lo que hoy por hoy le duele lo que hoy por hoy tiene traumas se llama mamá en primer lugar el hijo mamá y en segundo un poquito menos en la balanza papá que bueno que no dice que mi esposo se no ya me corre del dedo a verdad entonces imagínate y a partir de ahí te das cuenta amiga en una terapia por donde yo empiezo a rascarle a buscarle para que tú le puedas entender y diga ya le entendí cuando dices ya le entendí es hablo acepto e integro igual sanación o liberación amigos amigas amigues miren es que está muy fácil esto no nada más son terapias de ir con un psicólogo con un nutriólogo aquí tienen otras alternativas para que se den cuenta que no nada más es un tema de ahí me abstengo a comer no es parte de un tema emocional nosotros les estamos dando las alternativas para que ustedes puedan tener la información y decidan qué es lo que más les funciona alfonso les está hablando de lo que es la biodescodificación del peso si a ustedes les interesó no duden en buscarlo y no duden en ponerle like en youtube en podcast instagram facebook todas las redes sociales que tenemos para que podamos seguirles transmitiendo la mejor información de primera mano y sobre todo alternativa algo nuevo algo que te da las herramientas para sanarte a ti mismo sin que tengas que buscar a alguien más de principio comienzas con un especialista como como es alfonso pero ya que te da todas las herramientas él puedes tú continuar tu día a día sabiendo cómo comer sin sentir culpabilidad y entendiendo que todo parte por un tema emocional y que sobre todo la grasa está aliada te esperamos en la siguiente plática no nos olvides y gracias gracias alfonso por esta magnífica información que yo estoy segura que aquí la señora y el señor ya los vi con ganas de escuchar la siguiente plática que vamos a tener juntos que va a ser sorpresa gracias y síganme en mis redes sociales energía sanadora energía de amor en instagram y hay mucha información gracias amiga no gracias a ti por todo energía de sanación y de amor energía sanadora energía de amor energía sanadora y energía de amor besos a todos sigan a la neta madre energía sanadora igual gracias no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre